Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otro video de Chivas el día de hoy. Matías Almeida tuvo una entrevista con ESPN. Surgieron muchos temas interesantes, pero para mí este fue el más interesante. Aquí les va el video. La verdad que voy a extrañar siempre, porque viví algo muy fuerte, muy lindo. El grupo de jugadores que entrené fue algo maravilloso, pero más que nada la forma, las maneras, porque siempre te pueden preguntar cómo fue salir campeón, ¿no? Yo le digo, querés que te cuente cómo fue llegar a ser campeón, fue el camino que recorrimos. Pero bueno, en cada lugar donde estuve me queda un lindo recuerdo. Lo de Chivas me quedó porque me hice hincha de Chivas. Digamos, hoy si tengo que elegir un club de hinchas, soy hincha de Chivas. ¿Por encima de River Plate? Sí, yo creo que lo de River es una pasión eterna, un agradecimiento eterno a ese lugar. Pero lo de Chivas fue muy fuerte, porque yo digo que fue un lugar donde me sentí muy cómodo yo como persona. Donde me veía reflejado de chico y a la vez reflejado en el fútbol. O sea, está Matías Almeida hablando del cariño que tiene a Chivas, diciendo que es hincha de Chivas sobre River Plate, que es algo muy grande, de verdad. Porque Almeida empezó su carrera como futbolista en River Plate, ahí se retiró en River Plate. Y ahí fue su primer chamba como entrenador, también ahí en River Plate. Eso, de verdad, es un equipo que siempre ha estado ahí en su vida, pero dice ahí que es más hincha de Chivas que de River. La verdad es algo muy grande aquí, esta declaración de Matías Almeida. Obviamente la afición de Chivas todavía lo quiere mucho a Matías Almeida. Y yo creo que muchos lo quieren ver de vuelta, no un día, con el rebaño sagrado. Pero bueno amigos, ahí está el video de Matías Almeida. Déjenme saber qué piensan sobre lo que dijo aquí el pastor. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, se les agradece bastante. Si os gustó, denle a Matías arriba, suscríbanse en el canal para más contenido de Chivas de toda la Liga MX. Muchas gracias, hasta la próxima.